Hablemos sobre la mejor comida para limpiar realmente tus arterias. Me refiero a la placa aterosclerótica. Esta es información nueva que creo que te sorprenderá y que puedes aplicar a muchos problemas del cuerpo. Dado que los ataques cardíacos son la principal causa de muerte, creo que te alegrarás de ver esto. Estaba estudiando una investigación sobre ratones libres de gérmenes ya que realizan muchos experimentos con animales libres de gérmenes. Pero, ¿qué es esto de estar libre de gérmenes? Bueno, hay una manera de criar un animal sin microbios viviendo en él o dentro de él y así son animales estériles, lo que permite realizar varios experimentos sin que el microbioma interfiera. Ahora, la pregunta es, ¿puede un animal vivir sin gérmenes? Sí, pueden sobrevivir, pero no creo que lo hagan muy bien. Primero, requieren alimentos mucho más densos en nutrientes para sobrevivir porque no tienen la ayuda de los microbios. Tienen un crecimiento reducido, corazones y pulmones subdesarrollados y su hígado es más pequeño. Incluso tienen bajo rendimiento cardíaco, así que su corazón no funciona tan bien, el revestimiento de su intestino es más delgado y también tienen muchos problemas gastrointestinales. Su sistema inmunológico no se desarrolla completamente y tienen muchas condiciones inflamatorias e incluso hay atrofia de sus ganglios linfáticos. Pero, aparte de eso, les va bastante bien. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con tus arterias? Comencé a investigar la conexión entre la investigación con ratones libres de gérmenes y los efectos que esto puede tener en las arterias. Quería ver si había alguna conexión entre la falta de microbioma o disbiosis y las arterias y encontré datos sorprendentes. Cuando comienzas a destruir los microbios en el intestino o básicamente tienes un ratón libre de gérmenes, desarrollan mucha inflamación en todo el cuerpo, incluidas las arterias, lo que es el desencadenante de toda esta cascada de efectos que ocurren en las arterias con la placa. Algunas personas aún creen que nuestra sangre es estéril, que no hay microbios en nuestra sangre y que es completamente estéril. No lo es. Hay microorganismos viviendo en tu sangre, de hecho, hay patógenos viviendo dentro de la placa en las arterias. Sí, patógenos. Me refiero a la chlamidia, H. pylori, estafilococo, esos microbios patógenos están viviendo dentro de esa placa y hay muchos otros microbios dentro de las arterias también. Piensa en cuántos microbios tenemos en nuestros intestinos y en nuestra piel, ¿por qué no los tendríamos en nuestros órganos? Bueno, si los tenemos y, aparentemente, si hay un desequilibrio en los microorganismos en nuestro cuerpo, puede conducir a todo tipo de problemas en nuestras arterias. Otra pieza de este rompecabezas que quiero mencionar es que hay un nutriente muy específico e importante, una vitamina, que tiene la responsabilidad de evitar la acumulación de calcio en las arterias. ¿Por qué cuando tienes placa, tienes inflamación, calcio y placas de colesterol? Bueno, esta vitamina, que probablemente ya conoces, se llama vitamina K2 y su trabajo es mantener el calcio fuera de las arterias. Dirige el calcio de vuelta a los huesos y si eres deficiente en vitamina K2, podrías acumular este calcio en las arterias. La razón por la que menciono la K2 es porque, ¿adivina qué hace la vitamina K2? Los microbios. Tu propio intestino produce vitamina K2. Tiene la capacidad de convertir la vitamina K1 de los vegetales de hoja verde en vitamina K2. La vitamina K2 se encuentra en alimentos fermentados porque los microbios, las bacterias en esos alimentos fermentados, pueden producir vitamina K2, especialmente en alimentos fermentados grasos como el queso graso. Que es un producto fermentado. Cuanto más graso es el queso, más vitamina K2 obtendrás. Y en otros alimentos grasos también, como carnes grasas, puedes obtener la del salmón, salami, que es un producto fermentado, ciertas salchichas. Especialmente la salchicha de cerdo graso tiene vitamina K2 hasta 5 veces más que otros tipos de salchicha. Incluso ciertos hot dogs y el tocino pueden tener K2. Ahora, por supuesto, también tienes el chucrut que está cargado de vitamina K2 y el yogurt. Esto es interesante porque, ¿qué te dice la medicina convencional para prevenir esta placa? Evita las grasas saturadas, evita todos estos alimentos con colesterol que aparentemente tienen K2, que es como el antídoto para esta acumulación de calcio. Hay una gran prueba que puedes hacer, se llama prueba CAC, que significa prueba de calcificación de las arterias coronarias, y es uno de los mejores predictores de insuficiencia cardíaca. Es la cantidad de calcio en tus arterias, es una prueba relativamente económica que puedes hacer y te dará una buena idea de en qué etapa te encuentras con este problema. Si fueras a tomar vitamina K2 como suplemento, funciona mejor con vitamina D3. Deberías tomarlos juntos y la proporción sería esta, cada 100 microgramos de K2 necesitas 10.000 UI de vitamina D3. Pero esto es lo que necesitas saber, los probióticos son ateroprotectores, te protegen contra este endurecimiento de las arterias, la acumulación de calcio y la información de la placa. Tus microbios amigables son tus probióticos naturales. Los microbios en tu intestino pueden comer fibra de tus vegetales y producir ciertas cosas como subproductos, y una de las cosas que producen son ácidos grasos de cadena corta, que son un tipo de grasa que ayuda a bajar la insulina y a regular tus niveles de azúcar en la sangre, lo cual también puede ayudar a disminuir la inflamación en las arterias. El punto es examinar tu dieta desde el punto de vista de si estás viviendo de alimentos estériles libres de gérmenes. Me refiero a alimentos pasteurizados, tienes leche pasteurizada, jugo pasteurizado, todo está cocido para tener una mayor vida útil. Comemos alimentos de cajas en el estante, alimentos enlatados, alimentos irradiados. Sí, usan radiación para matar los microbios para que duren más en el estante. Solo ve al supermercado y mira los estantes, encontrarás tantos alimentos esterilizados, es una locura. También cocinamos nuestros alimentos, los cocinamos mucho y básicamente matamos todos los microbios. Ya no comemos muchos alimentos crudos y, además de eso, comemos animales que han tenido antibióticos. Debes darte cuenta de que uno de los grandes efectos secundarios de los antibióticos es que ahora tienes esta disbiosis, cuando matas microbios, matas los buenos microbios con los malos microbios. Y los microbios que sobreviven se vuelven ahora resistentes y ahora tienes todo tipo de efectos secundarios adicionales, uno de ellos es la inflamación. Si estás comiendo animales que han tenido antibióticos, ¿podría eso tener un efecto en tu cuerpo? Creo que en algún grado sí. Nuevamente, cuando comes alimentos crudos, me refiero a plantas como los microgreens que han sido cultivados en suelo o plantas realmente saludables de tu jardín. Hay muchos microbios en esas plantas crudas que también estás obteniendo y pueden considerarse casi como un probiótico también. Si alguien realmente entiende ese concepto, comenzará a comer más alimentos fermentados. Hay muchos tipos diferentes de alimentos fermentados. Los vegetales fermentados son una gran fuente de estos microbios amigables porque no solo obtienes más microbios como una inoculación para tu microbioma existente, sino que también obtienes una especie de alimento predigerido que es más fácil de digerir. Cuanto peor esté tu sistema digestivo, más deberías consumir ese tipo de alimentos. Entonces, volvamos y echemos un vistazo a cuál sería una buena comida que ayudaría con tus arterias. Y también, esta comida de la que voy a hablar es bastante contradictoria si la comparas con la medicina convencional para este problema, porque vamos a llenar esta comida con el queso más graso. Estoy hablando del queso brie combinado con salchicha de cerdo grasosa y, por supuesto, chucrut, que estoy seguro de que es aceptable para la medicina convencional, pero estos otros dos ingredientes probablemente no lo sean. Pero piensa en lo que estás obteniendo cuando tienes estas tres cosas juntas. Primero, cada uno de ellos está cargado de vitamina K2. En segundo lugar, estás obteniendo algo más. Los tres están fermentados, lo que significa que las bacterias han actuado sobre estos alimentos para mejorar la disponibilidad de nutrientes. La digestibilidad de estos productos es mucho mejor porque están fermentados y cada uno de ellos no es estéril, tienen microbios que puedes usar en tu propio cuerpo. La próxima vez que vayas al supermercado, comienza a mirar los alimentos desde el punto de vista de cuántos alimentos son realmente estériles. Pasteurizados, sobreprocesados y hace un cambio para empezar a comprar alimentos que estén más vivos, más fermentados, más mejorados con este proceso de fermentación.